El patio de mi casa es particular. Más de mil millones de personas no tienen acceso al agua potable. Como los demás. Rompe la barrera. Con tu ayuda, gota a gota, el agua puede llegar a los que más la necesitan. Colabora. Cuando llueve se moja, como los demás. ¡Mójate! ¡Gracias!